Música Así funciona esto, noches oscuras y solitarias sin ni una respuesta Innecesaria deambulando por pasaje donde el clima es aceptable Igual que la gente que llega y se esparce sin temor alguno a encontrar desilusión Del ser más cercano menos son la suma y más son la recta En esta vida que llevas según tu es la correcta Que sorpresa me das cuando te veo pasar y con una sonrisa me dejas paralizado Sin ganas de hablar pero entiendo que me quieres y no es el verdadero sentimiento que necesito No quiero migajar ni conjuro tampoco reclamo solo quiero llevar lo necesario Para tomarte de la mano y salir disparado a donde nadie jamás ha llegado Mi princesa a tu lado me quedaré sentado mirando como pasa nuestro mejor año Te quiero y te he amado pero ya todo eso ha quedado en el pasado Mi chocolate amargo buen helado sigamos caminando la mejor noche que he pasado Y no lo merezco soy un despreciable y nuevamente lo recuerdo De como lastimo a la persona que más quiero Finalmente todo me lo he ganado todo es un criterio En esta vida todo se logra a tu mejor esfuerzo Bien despierto en todo momento a ver si cae el falso elemento A ver si cae el falso elemento Perdóname por si un día me equivoqué y la disculpa no te di Y tu sabes que mi rima también va pensando en ti Y aunque con la música yo tengo aventura y el cuaterno sea mi cura Siente el latido de mi corazón te habla con la verdad en esta canción Pero primero perdóname por si un día me equivoqué y la disculpa no te di Y tu sabes que mi rima también va pensando en ti Y aunque con la música yo tengo aventura y el cuaterno sea mi cura Siente el latido de mi corazón te habla con la verdad en esta canción Pero primero perdóname por si un día me equivoqué y la disculpa no te di Y tu sabes que mi rima también va pensando en ti Y aunque con la música yo tengo aventura y el cuaterno sea mi cura Siente el latido de mi corazón te habla con la verdad en esta canción Renejando, Arica Barrio en la casa con maderas también que produce Yo, yo, jo, jo, Andro, Zimiendo, papá, sonando fuertemente en los tolantes Yeah ESA Madre Manda con el brazo de la mía de tu Y yo, jo, jo Y yo, jo Y yo, 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 yo... Gracias.